Si con ella estás mejor, ella es mejor para ti Olvidé lo genial que era juntas estar, creo que me dejé llevar Tuve que usarte para ser aún más fuerte y eso no me importa ya Mis errores, una torre han formado y todo cayendo está Dime qué puedo hacer yo, dime qué puedo hacer yo Dime qué puedo hacer yo para compensarte en lo Gracias por ver el video